¿Qué tal, amigas y amigos? Qué gusto estar en contacto nuevamente con ustedes a través de este medio. Y hoy quiero responder a una pregunta que me hicieron los jóvenes acerca de qué son los santos solios, porque ellos pensaban que esta palabra se refería únicamente al momento en que una persona está muriendo y entonces le dicen al sacerdote que le lleve los santos solios. Bueno, quizás mucha gente piensa que esos son los santos solios, algo que ayuda a bien morir. Y para ampliar un poquito la información hago este vídeo y lo hago aquí en la oficina de mi parroquia donde a veces se escucha el sonido de una ambulancia, un camión que pasa, algún teléfono que suena. No nos vamos a distraer con eso y ya sabes por qué se puede escuchar este ruido. Vamos a comenzar hablando de la palabra óleo. La palabra óleo significa aceite, por eso una pintura al óleo es una pintura que se hizo utilizando especialmente aceite de linaza. Sin embargo, hay aceites que se extraen de distintos elementos como la semilla de linaza, la semilla de la jonjolí, o bien el aceite que surge de la tierra, el petróleo, petro, petra, significa piedra, óleo, piedra, entonces el aceite que surge de las piedras. Pero uno de los aceites más queridos, más valorados desde la antigüedad ha sido el aceite de oliva, el aceite que surge de los olivos, que producen las aceitunas y que al ser prensadas producen este aceite maravilloso. La influencia de la cultura griega y romana que utilizaron tanto este aceite, pues ha llegado a muchas partes del mundo y llegó también a la iglesia, para que la iglesia tuviera un simbolismo particular en este tipo de aceite, porque no todos los aceites de oliva tienen una bendición, están santificados. No, el aceite de oliva tú lo puedes comprar en cualquier parte, puedes rociarlo en la ensaladita y gozarlo maravillosamente, o incluso hay alguna gente que se hace sus tratamientos faciales con aceite porque tiene propiedades saludables para el estómago y también para la piel. Y de hecho, precisamente de estas propiedades surge un poquito su significado en los sacramentos. Vamos a comenzar hablando de algunas propiedades del aceite. Primero, imagínate que tienes un familiar que es mecánico y que constantemente tiene que estar en contacto con el aceite de los automóviles. ¿Cómo tiene las manos? ¿Cómo le queda la ropa? La ropa le queda marcada, le queda manchada. La iglesia dijo, muy bien, me gustó a esto. Si el aceite marca, si derramo aceite, sobre una piedra y queda marcada sobre una tela, entonces también lo puede usar sobre una persona para indicar que esa persona está marcada para algo. Fíjate, entonces aquí ya hablamos de que los santos óleos serán aceites bendecidos para una finalidad específica, un simbolismo específico. El aceite marca y mancha. El aceite también es saludable, ya lo hemos dicho, una buena alimentación con aceite de oliva y también protege. ¿Por qué? Porque algunas personas al ponérselo en la cara antes de salir al frío les protegía, les evitaba que surgieran estos padrastos en las manos, esta escoriación en los labios, en fin. Así que el aceite protege. Sana marca, protege y el aspecto de sana, ahorita lo toco. El aceite también sirve para proteger en qué sentido, para resbalar. ¡Ah, caray! Un resbalón puede ser peligroso, pero también puede ser muy bueno. Mira, en la antigüedad los griegos tenían no solamente los Juegos Olímpicos, sino los Juegos dedicados a Atenea, los Juegos Panateneicos, los Juegos dedicados a Apolo, los Juegos Délficos. Y en estos Juegos había unas competencias de luchas. Luchaban totalmente desnudos. Y ahora imagínate tú, si uno de los luchadores se llenaba todo el cuerpo de aceite y el otro, el contrincante, quería atraparlo, ¿qué pasaba? Se le resbalaba. Así que en este sentido el aceite significa protección, liberación del enemigo, de alguien que me quiere hacer daño. Muy bien. Y lo mismo sucede en el caso de los boxeadores. Aquí no aceite de oliva, pero a veces un boxeador se abre una herida y el manager un poco tramposo le pone mucha vaselina para que a la hora de seguir golpeando el contrincante con el golpe que le dé se llene el guante de grasa y cada golpe que dé pues va a resbalar y no va a entrar en seco. De tal manera que el aceite resbala, el aceite permite que se resbalen los golpes, protege y hemos dicho marca. El aceite sana. ¿En qué sentido? ¿Cuántos ungüentos? ¿Y de dónde viene la palabra ungüento? De la palabra ungir, ¿verdad? Ungir, tocar a una persona, sobarla para que el ungüento vaya a qué? Siendo, ¿cómo se llama? Absorbido por la piel. ¿Cuántos tratamientos de masajes conoces tú? En donde le dicen a la gente que le ayuda a que se revitalice la piel o simplemente para que la persona que esté cansada pueda dormir mejor, pueda relajarse? ¿Y cuántas veces, como te pasó seguramente a ti y a mí, que éramos niños y nos caíamos, no había una herida, simplemente un golpe pequeño y la mamá te decía, a ver, venga para acá mi chiquito, sana, sana, colita de rana, si no sana hoy, sana mañana. Es cierto que el ungüento, aquella cremita, no te digo las marcas, pero es cierto que ayudaba. ¿Pero qué ayudaba más? Ayudaba más la actitud de la mamá, la cercanía de la mamá, la preocupación de la mamá, el abrazo, el arrumaco de la mamá. Eso sana, ¿no? El saber que alguien está preocupándose por ti es maravilloso y en ese sentido el aceite sana porque tiene propiedades, pero también fíjate por qué. Porque hay un contacto. El hecho de poner el aceite me pone en contacto con alguien que está preocupado por mí, que me quiere manifestar su aprecio, su cariño, etcétera. Y finalmente el aceite también tiene una relación con el perfume. Dicen los expertos que si la piel tiene cierto aceitito, puede ser natural o de otro tipo, puede retener con mayor facilidad las esencias de perfumes. Por eso hay ciertos perfumes como aceitocitos que permiten que el aroma permanezca durante mucho tiempo. Este tipo de aceites, como por ejemplo el que llevó la mujer pública y derramó sobre los pies de Jesús, pues es un aceite de este tipo de perfume que se utilizaba en su tiempo. El perfume lo utilizaban en la antigüedad, pues ¿quién crees? En nuestro tiempo igual. La gente que tiene mucho dinero puede comprar una esencia carísima. Los demás, pues esencias de estas más corrientillas. Por lo tanto, el perfume lo usaba la gente muy importante, muy valiosa, en los palacios. Y por supuesto, también lamentablemente lo utilizaban algunas prostitutas. ¿Por qué? Pues porque su trabajo fuera atraer a las personas y con un buen olor sería mucho más fácil atraerles. Vamos ahora ya aterrizando un poquito. Fíjate, en la iglesia se tienen tres aceites. Esta es la presentación más o menos que se da cuando se entregan los aceites en la catedral. Y vamos a encontrar nosotros precisamente tres frasquitos que tienen alguna indicación, una abreviatura, porque aparentemente si tú los ves dices son igualitos, exactamente igual. Yo no veo ninguna diferencia, pues no porque los tres son precisamente aceite de oliva, ¿no? Ves el color del aceite de oliva que es un poquito verdecito, no hay ninguna diferencia. ¿Cuál va a ser la diferencia además de la marca, las iniciales que tiene cada botellita? Fíjate, el primer aceite que se utiliza en la iglesia se llama óleo de los catecúmenos. ¡Ah, caray, qué palabra tan rara! Catecúmenos. La palabra catecúmeno significa o se aplica a aquellas personas adultas que se estaban preparando para recibir el bautismo. Por eso se llama aceite de los catecúmenos, porque se les aplica o a los que se estaban preparando para el bautismo y ya lo están recibiendo adultos o bien para los pequeñitos el día de su bautismo. Únicamente en ese momento se aplica. Óleo de los catecúmenos únicamente en el momento del bautismo. ¿Dónde se aplica? Se aplica en el pecho o en la espalda. Si la persona era adulta, pues en bastante cantidad. Si el niño es pequeñito, un poquitito en el pecho y un poquitito en la espalda, ¿con qué significado? Con el de los atletas. Exactamente, cubriendo el cuerpo de este aceite significa la persona está protegida por Dios. La persona está protegida por el Espíritu Santo. La persona estará protegida por sus valores, por sus convicciones, por haber aceptado a Cristo y vivirlo profundamente, el mal no va a entrar tan fácilmente. Es como si en una casa le pones impermeabilizante, llega la lluvia, pues la lluvia no entra. Pues de esta manera el óleo de los catecúmenos tenía este significado y lo sigue teniendo para el bautizado y por esta razón se le pone en los inicios del rito del bautismo con una oración que tiene que ver con un exorcismo para que el espíritu de Satanás no actúe en ti. Es decir, se le está diciendo a Satanás, mira, esta persona está protegida por Dios y por lo tanto no le vas a poder hacer nada. Y además Satanás la está marcando para que la persona al ser hijo de Dios, Satanás entienda que podrá tentarlo, podrá buscar que le siga, pero la persona tiene una protección especial. Por eso mucha gente le llama a este un aceite de exorcismo o viene del lenguaje popular, dicen al niño ya le pusieron el aceitito, entonces al diablito ya le quitaron los cuernitos porque no le va a poder hacer nada a esta persona. Óleo de los catecúmenos. Vamos con el siguiente óleo que va a ser el óleo de los enfermos. La abreviatura dice hoy porque infirmorum, se utiliza en latín esta palabra, óleo de los enfermos, se entiende perfectamente para qué sirve. Ah, es un aceite mágico que se van a tomar. No. Es un aceite medicinal que le recetó el médico. No. Es un aceite que indica que la enfermedad no es un castigo de Dios, que la enfermedad no es porque Dios se haya olvidado de la persona, sino porque la enfermedad es parte de la naturaleza humana, al igual que la ancianidad. Y los accidentes son parte también de la naturaleza humana. No es que porque una persona está enferma o con achaques o lo tuvieron que operar, Dios se olvidó de ella. No. Precisamente con este aceite Dios va a ser como la mamá que se acerca al niño y dice, mira, yo estoy contigo. No te he olvidado. Me preocupas. Estoy escuchando tu oración. Sana, 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 colita de rana. Si no sana ahora, sana mañana. Por eso, en la carta del apóstol Santiago se dice que si hay algún enfermo en la comunidad, que se llame a los sacerdotes, a los presbíteros, así se llamaba antes a los sacerdotes, para que lo unjan y hagan oración por él. Es decir, que el enfermo no se sienta solo. Que el enfermo sienta el apoyo de toda la comunidad representada en el sacerdote. El sacerdote que llegue, que le diga, estamos contigo, vamos a hacer oración por ti. Que haga que los familiares también estén presentes en ese momento y que los familiares hagan oración y se sientan también acompañados por la comunidad. Si Dios quiere la salud del enfermo, por supuesto sanará. Y si no fuera así, el enfermo se sentirá apoyado para saber que su camino hacia Dios en el sufrimiento está asegurado con la presencia de Dios. Y si viene la muerte, el enfermo no va a la nada, no va a la desaparición, no va al abismo, sino que va a la presencia de Dios. Este aceite, por lo tanto, sirve para que el enfermo sienta más confianza. Y lamentablemente, mucha gente pensaba que este era un aceite para bien morir. Y entonces, ¿qué hacían? Hasta que la persona estaba ya en las últimas, llamaban al sacerdote para que lo ungiera. No. Cuando una persona está enferma, hay que llamar al sacerdote. No tiene que estar a punto de morir para que el sacerdote, ante esa enfermedad delicada, haga sentir a la persona esta presencia de Dios y esta preocupación de la comunidad. Normalmente se pone en una enfermedad delicada. Tampoco se dice, ay, es que me dio un catarrito, pónganme el olio. Tampoco se trata de eso. Ay, es que me corté tantito, pónganme el olio. Tampoco se trata de eso. Y por eso se recomienda que se ponga a la persona que se va a operar, que está en un tratamiento, en fin, y que se le vuelva a poner quizás a los tres meses después de que fue ungido. No es válido que ahorita y mañana y pasado y al día siguiente tampoco se trata de esto, ¿verdad? Así que este es el olio de los enfermos y se puede poner, porque algunas personas preguntan, cuando la persona está inconsciente, si una persona no ha muerto, pero está inconsciente, el sacerdote puede ir ahí a su casa, hacer oración con la familia, o el sacerdote puede llegar al hospital y aunque la persona esté aislada, si le permiten entrar al sacerdote, él hace oración por ella y le pone el aceite, ¿dónde? En la frente, que significa Dios recibe tus pensamientos, todo lo que fue tus oraciones, tus buenos proyectos, etcétera, y se pone también en las manos. ¿Por qué? Porque generalmente las manos significan el trabajo. Antiguamente se ponía también en los pies, en las plantas de los pies, para indicar que el Señor bendecía el camino de aquella persona, bendecía sus pasos, sobre todo el camino hacia la vida eterna. Vamos ahora con este aceite que se llama el Santo Crisma. Fíjate qué curioso, a este no se le dice óleo, aunque también es un óleo, y se le llama Santo Crisma, Crisma. Y la palabra Crisma me va a ligar a la palabra Cristo, fíjate. ¿Y qué significa la palabra Cristo en griego? La palabra Cristo en griego significa ungido? Oiga, ¿y cómo se dice ungido en hebreo? Mesías. Ah, caray, entonces la palabra Cristo, Mesías y ungido son exactamente lo mismo. ¿Y esto por qué? Porque en la Sagrada Escritura, cuando un profeta, cuando un rey eran ungidos, era para que llevaran la palabra de Dios a la gente y le ayudaran en su conversión, en su acercamiento a Dios, y para que el rey rigiera, ¿verdad? Gobernara buscando que su pueblo fuera un pueblo fiel a Dios. De tal manera que cuando una persona recibe este Crisma, se va a convertir, espero que me lo entiendas, en un nuevo Cristo. En un nuevo Cristo al que Dios dice, ah, caray, eres igual que mi hijo, ¿verdad? Claro, no vamos a ser exactamente igual. ¿En qué? En que yo te adopto como hijo querido, hijo amado. Porque nosotros somos criaturas de Dios, no somos hijos de Dios. En el credo decimos, ¿cuántos hijos tiene Dios? Claro. Creo en Jesucristo, hijo único de Dios. El único hijo real y verdadero que Dios tiene es Cristo. Pero ¿qué pasa? Si nosotros por el bautismo somos adoptados por Dios, Dios dice, tú eres mi hijo también. Y por lo tanto te doy el Espíritu Santo y te doy trato de hijo. Y vas a formar parte de mi reino y te invito a que tengas la vida eterna. ¡Qué maravilla! Entonces, en este sentido, todo cristiano que se bautiza es un nuevo Cristo. No le quitamos la personalidad a Cristo, a Jesús, el Cristo, sino que vamos nosotros a tratar de ser semejantes a Él con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, con nuestra entrega a Dios. Así que el nombre crisma de ahí viene. Y curiosamente, el nombre crisma se va a aplicar también a la cabeza porque este aceite, en parte, se pone en la cabeza. Alguna vez, algún indígena de la zona de México decía, ¡ay! Fíjese, iba caminando y se pegó en la cabeza. Dice, ¡ay, Crescito! Ya me pegué en la crisma. Fíjate qué curioso. ¿Y por qué aprendieron un grupo de personas a decir que la cabeza es la crisma? Porque precisamente este aceite se coloca en la cabecita, además de otras partes. ¿Cuándo se utiliza este aceite y qué significa? Perdón, ¿dónde se utiliza y cuándo? Bueno, lo que significa es consagración. Es un aceite, en este caso, si nosotros lo tuviéramos que destapar, a diferencia de los otros dos, ¡ah, qué rico! Huele sabroso, huele a perfume, porque a este aceite se le colocan esencias. Puede ser aloe, puede ser jazmín, puede ser nardo, puede ser rosa, puede ser bálsamo de Perú. Una esencia que indica, a diferencia de estos, este es un aceite perfumado que consagra como hijo, que consagra como profeta, que consagra como rey, que consagra como sacerdote, porque el aceite se ponía a los sacerdotes, se ponía a los profetas y se ponía a los reyes y porque Cristo es sacerdote. Él entregó su vida a Dios por nosotros. Cristo es profeta. Él vino a hablar de Dios para buscar nuestra conversión y salvación. Él es rey, claro, rey, porque vino a ser un reino universal y nos invita a participar a nosotros de este reino y nos enseña a decir, venga a nosotros tu reino. Y como nosotros somos nuevos cristos, también vamos a ser consagrados como sacerdotes. No quiere decir que tú te vayas a ser sacerdote en una parroquia forzosamente, sino que tienes participación del sacerdocio real de Cristo y por lo tanto puedes ofrecer toda tu vida, todo lo que hagas, tu trabajo, tus estudios a Dios. Entonces te ofreces como ofrenda agradable y en este sentido eres un sacerdote y una ofrenda hacia Dios. Tú eres profeta también porque estás llamado, invitado, ¿verdad?, a llevar la palabra de Dios a todas las personas con tus obras y con tus actos y eres rey también, ¿en qué sentido? En que un rey no se deja dominar por los demás, sino ya no es rey. Para que un rey sea rey tiene que dominar a los demás, gobernar a los otros y tú estás llamado a dominar al pecado y a la muerte. En ese sentido eres sacerdote, profeta y rey y este aceite se te va a poner en la cabeza el día de tu bautismo. En la cabeza se pone este aceite como en el Antiguo Testamento y con eso estás consagrado. Pero el crisma también se va a colocar en la confirmación para indicar Dios te sigue consagrando y ahora especialmente que recibes estos dones para que vivas mejor tu sacerdocio, tu profetismo y tu vida regia. ¿Dónde se pone este aceite en la confirmación? Se pone en la frente, se pone en la frente. Y también en el caso de sacerdotes este aceite sirve para consagrarlos. ¿Dónde se va a poner los sacerdotes? En las manos. Porque el sacerdote con las manos consagradas bendice, consagra el pan y el vino, bautiza, perdona en nombre de Cristo, une a la pareja, acompaña a los enfermos. Entonces al consagrar sus manos simbólicamente se está consagrando al sacerdote. A los obispos se les puede poner en las manos y en la cabeza y la iglesia ortodoxa o en otros ritos también cristianos se puede utilizar en otros momentos. Y como el crisma también sirve para consagrar, cuando hay un altar nuevo, por ejemplo en la Catedral de México cuando se consagró en el año 2000, se unge con crisma. ¿Qué pasa más? Los reyes, todavía en lugares donde hay reyes como los reyes de España, los reyes de Inglaterra, se tienen que consagrar con crisma. En algunos lugares, antes de que el sacerdote utilice por primera vez el cáliz, se consagra también con crisma porque ese es el sentido, consagrar las cosas. Así que el aceite de crisma lo puede recibir un hombre en el bautismo, en la confirmación y en la ordenación sacerdotal o episcopal. Una mujer solamente, porque no hay ordenación de mujeres, se lo puede recibir solamente en el bautismo y en la confirmación. De tal manera que esto es lo que yo te puedo decir acerca del óleo de los enfermos, el óleo de los catecúmenos y el óleo del santo crisma. Para concluir, te pongo aquí algunas imágenes de cómo y cuándo se bendicen. Estos óleos no los puede bendecir cualquier sacerdote. Tiene que ser el obispo de cada lugar o el arzobispo porque esto implica que todos los sacerdotes estando presentes están representando a la iglesia, que recibiendo estos óleos van a ir cada uno a su parroquia a santificar a la gente, a llevar el mensaje de Cristo a la gente, a consagrar a la gente de su comunidad. Por eso, aunque al principio están en un solo recipiente, después se van a ir vaciando en varios recipientes para que cada sacerdote se los pueda llevar a su parroquia y los tenga en un lugar especial en donde pueda tomarlos para realizar los sacramentos. Esto es algo sagrado, es óleo santo y por lo tanto no pueden estar así nada más en un cajón. No, tienen que tener un lugar especial y de preferencia ser recibidos por la comunidad en una forma especial el día en que se entregan. ¿En dónde y cuándo se bendicen los óleos? Generalmente en las catedrales, que es el lugar donde está el obispo. ¿Cuándo? Puede variar. En muchos lugares se aprovecha el jueves santo, que es el día en que los sacerdotes renuevan su vocación sacerdotal, sus promesas, sus compromisos bautismales y ante todos los sacerdotes, tanto el papa en Roma o bien el obispo en cada lugar bendice estos santos óleos. En otros lugares no es tan fácil. Imagínate, piensa un lugar donde el padre tiene que vivir en una ranchería, quién sabe a cuántas horas de camino, otro tiene que estar allá en la sierra, otro tiene que estar allá por aquel lugar. Bueno, lo que hace el obispo no los puede invitar en la semana santa, porque si no, ¿cómo llegan después de tantos días de camino para estar presentes el viernes santo? No se puede. Entonces algunos obispos lo que hacen es antes de la semana santa o al principio de la semana santa, hacen esta bendición para que les dé tiempo a los sacerdotes de llevar los óleos a sus parroquias y estar en los oficios de la semana santa. En esta ocasión lamentablemente la pandemia que estamos viviendo pues impidió que se celebrara la semana santa en forma ordinaria y muchos obispos tuvieron que posponer la misa crismal para otro día y en el caso del arquidiócesis de México esta misa crismal quedó precisamente para el día de hoy 27 de agosto a las 12 de el mediodía. Yo te dejo aquí algunas imágenes que tomé en la catedral el año pasado con algo de la pequeña explicación que hice en un vídeo del año pasado y con esto estaríamos concluyendo nuestra explicación sobre los santos óleos. Espero que con esta forma de explicar no solamente entiendas el significado sino que lo goces profundamente. Que digas tú, ah caray, Dios consagró mi cabeza, entonces voy a sacar todas las cosas que no sirven para ser discípulo de Cristo. Dios me protegió desde mi bautismo y yo por qué no me protejo. Si Dios quiere que tenga una armadura contra el mal, por qué yo me la quito permitiendo que entre el mal en mis pensamientos, en mi corazón, en mis obras. Y agradecer también cómo nosotros podemos estar cerca de los enfermos a través del óleo de los enfermos y si ya lo has recibido pues entiende que tu enfermedad no es un castigo sino que Dios te ama. Amigos, si les gustó este vídeo me dicen que es importante darle like que porque mientras más likes tenga el vídeo en youtube le dan más importancia. Bueno, pues entonces ayúdenme con esto y si no están suscritos a mi canal aquí abajito donde dice suscribirse pueden picarle y también donde está la campanita y cada vez que suba un vídeo nuevo les llegará automáticamente. Que Dios los bendiga. Los óleos, como lo dice su nombre, están elaborados con aceite de oliva. El de los enfermos se utiliza para acompañar, animar y fortalecer la fe de quienes padecen alguna enfermedad importante, van a ser intervenidos quirúrgicamente o están agobiados por las limitaciones propias de una vida muy avanzada. El óleo de los catecúmenos se utiliza para ungir en el pecho o en la espalda a quienes reciben el bautismo y significa la fortaleza y protección que Dios da a sus hijos para que puedan vencer al maligno. Por eso, algunos lo comparan con una armadura y también como una especie de exorcismo para alejar al maligno. El santo crisma, óleo perfumado, tiene la función de marcar al bautizado como hijo de Dios y lo une a Cristo sacerdote, profeta y rey. En la confirmación, subraya esta filiación y pertenencia divina y además lo confirma como cristiano comprometido, para que con los dones del Espíritu Santo sea colaborador activo en la construcción del reino de Dios. El crisma también se utiliza en el sacramento del orden sacerdotal para consagrar a los sacerdotes y obispos. En el bautismo se unge la cabeza con él, en la confirmación la frente, y en el orden sacerdotal las manos al sacerdote y la cabeza al obispo. El santo crisma también se utiliza para consagrar catedrales, iglesias, altares, vasos sagrados e incluso a los reyes en donde aún existe esa tradición. Durante la misa crismal, todos los sacerdotes renuevan sus promesas sacerdotales ante el obispo por ser el día en que Cristo instituyó el sacramento del orden sacerdotal y ser también el día del sacerdote. Y ya que el jueves santo se celebra que Cristo instituyó en la última cena la eucaristía, la mayoría de los fieles reciben la comunión. La palabra de Dios, la mayoría de los sacerdotes renuevan sus promesas sacerdotes y en la última cena. Y después de recibir la bendición final, al terminar la Santa Misa, los párrocos, acompañados por algunos de sus fieles, son los encargados de llevar los santos óleos a todas las parroquias. Gracias por ver el video.